La Procuraduría Federal del Consumidor ha encontrado el 20% de anomalías en la revisión de 250 establecimientos que venden ropa, calzado y útiles relacionados con la escuela. El encargado de la Delegación de la Dependencia Federal, Alejandro Mendoza Fernández, informó que Profeco mantendrá operativo de inspección, pero esta vez, en vez de multa, se deberá resarcir el abuso cometido al cliente. Dijo el funcionario que así mantendrá el monitoreo a establecimientos que venden útiles, materiales, ropa y calzado escolar en Michoacán a fin de que cumplan con los precios y la oferta para beneficio de los clientes y no violenten la ley ni abusen. Mendoza Fernández señaló que las irregularidades encontradas fueron no exhibir precios a la vista del consumidor, publicidad engañosa y que los precios no coinciden al momento de llegar a la caja. Compartió también que el monto de sanciones a quienes cometan abusos contra el consumidor van de 2.700 hasta 1.4 millones de pesos. A Pregunta Expresa señaló que se registraron el año pasado 65 quejas por esto contra establecimientos que venden la mercancía señalada, de las cuales el 85 se lograron conciliar. Sumaron 15 los negocios que fueron sancionados por reincidir, pero ahora por instrucciones federales solo será monitoreo a los prestadores de estos bienes y servicios. Se llega con una orden de verificación y se actuará conforme la denuncia del consumidor para resarcirle el daño. Teresa de la Torre, respuesta.